De regreso, no lo mencioné, es Lalo Aguilera quien preguntaba dónde están recabando firmas para la candidatura del Bronco. Bueno, pues ahí en el centro, en el frente de la presidencia municipal. En el teléfono, Iván Omar Plasencia, abogado, experto en temas duros de derecho administrativo y de este derecho público también. Iván Omar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y temas empresariales también es lo que manejas y corporativos, ¿no? Es correcto, civil, corporativo. Saludo a todos, a tu auditorio. Un saludo también a todos los de... Bueno, y por si algo faltara, también eres comentarista y analista en medios de comunicación y lavas y planchas ajeno, bueno. Pues, como se vaya presentando, Armando, ya 17 años en esto, criticando las conductas antisociales de nuestros gobernantes. A ver, ¿qué pasó en el tema del Estado de León? Hace mucho me dijiste, se va a perder, están pateando el bote, no hay vuelta de hoja. ¿Qué responsabilidades ves en todo esto del municipio de León, del gobierno del Estado, de los empresarios también que han ocupado el corporativo, o como se le llame a León, que han pasado de manos de unos a otros, unos locales, otros de otras partes del país. ¿Quién se confabuló para este resultado, Iván Omar? Así es, Arnoldo, desde mi punto de vista, y ya llevamos años dándole seguimiento, de hecho tenemos muy buenas relaciones con abogados y exabogados que han llevado a este asunto. En algún momento, hace muchos años también en mi despacho, llevamos asuntos en la época de Valente Aguirre relacionados con el Club León. Entonces, sí te puedo asegurar que lo que voy a decir no son nada más ideas o conjeturas. No, por eso recurrimos a ti. O sea, tienes la película, pero además tienes un juicio al respecto por tu ejercicio profesional, ¿no? Así es, es correcto, independientemente de que es un asunto muy controvertido, muy mediatizado, muchas cortinas... Muy manoseado políticamente también, ¿no? Muy manoseado, pero el tema no es político. En este momento fue político cuando Carlos Medina metió la mano en su momento para el tema de los terrenos y lo de las afectaciones ahí del boulevard, cuando se hizo la donación de lo que hace ahora el estadio, que recordamos... El estadio, el hotel y centro comercial. El estadio, sí. TV Azteca también ahí tuvo sus oficinas atrás. Entonces, es un asunto manoseado donde los políticos empezaron precisamente a meterle la mano hasta el hombro al grado que ya nos reventó. En el caso en particular, y el que está ahorita en boga, es que se negó el recurso de revisión. El juicio ya estaba perdido. Su última patada fue un recurso de revisión entre la Suprema Corte. Ni siquiera entraron al fondo. Se desechó vilmente. Esto nada más fue para ganar tiempo socialmente hablando, porque legalmente hablando el niño ya estaba muerto. Este ni siquiera es una crónica de una muerte denunciada. Esto ya olía muerto desde hace muchos meses. Y lo que ahorita me sorprende, me molesta, es que varios actores políticos se están montando y se están echando la bolita unos con otros. Ya apareció Ricardo Sheffield, ya apareció Bárbara Botello. Así es, y los que se acumulen. Como abogado litigante, te puedo decir, quien perdió este juicio, vamos a hablar del juicio y ahorita hablamos de los antecedentes del juicio. El fideicomiso. Este juicio fue nada más y nada menos que la administración de Ricardo Sheffield. A ellos les tocó contestar la demanda. Ahí se trabó la litis. Una vez que contestó... ¿Quién era el abogado? El jurídico de presidencia. Y contrataron un despacho que nadie sabe, nadie lo conoce en los juzgados. Han dado el nombre como en 3, 4... Secretaria de Ayuntamiento Mayra Enríquez Vanderkam. Ella era la secretaria de Ayuntamiento. Porque contratan a un abogado que en su casa lo conocen. Obviamente los que nos dedicamos al foro. En mi caso fui presidente del Colegio de Abogados y claro que conoces quiénes son los rudos, los técnicos, quién sí les sube igual al pinaco y quién no. El abogado que contrata la administración de Ricardo Sheffield en su vida ha llevado un asunto de... Lo conocemos como power litigation, que son asuntos socialmente sensibles. Asuntos que por su cuantía rebasan la típica cobranza de un cheque, un pagaré o un asunto familiar. Entonces contratan a un desconocido sin asesoría externa. Para tratar un tema de fideicomiso, que es un tema muy inexplorado en los litigios, porque la verdad no es muy popular la figura del fideicomiso en nuestro sistema, en otros sistemas legales o económicos, es muy recurrido porque tienen una situación fiscal más regular. En estos casos en México el fideicomiso se usa, pues nada más para engordar el cargo a los bancos. Y se tenía que litigar sobre la extinción de un fideicomiso. La extinción anticipada, donde Roberto Cermeño, representando a Club León AC, es un tema a lo que nadie ha mencionado. ¿Ganó Roberto Cermeño en lo personal o ganó Club León AC? Ese nadie se lo ha preguntado. Me sorprende declaraciones de las autoridades que dicen que no tienen plan B. En derecho y en el litigio siempre hay plan hasta el Z. No pueden decir que no hay plan B. Eso, digo, es la verdad, es triste, pero en mi opinión, desde que se trabó la litigio, ese juicio estaba muerto en contra del municipio. A ver... No quiero pensar mal, si lo perdieron deliberadamente, si hicieron un cochupo de que tú me demandas, lo ganas y nos vamos a un porcentaje. Bueno, es el propio Sheffield quien un día habló de eso. Habló criticando a Bárbara Botellú y dijo, hay abogados que ganan perdiendo. Sí. Eres abogado además. Que los conocemos como un abogado checo ahora. Bárbara Botellú fue litigante. Es litigante. Yo la conocí a ella en 1994 en el juzgado, ella litigando. Y a Ricardo Sheffield también lo conocí litigando, llevando un autoembargo de su socio. Entonces, de litigante a litigante, te lo digo, Bárbara Botellú es infinitamente superior a Ricardo Sheffield. Pero en este caso, donde se trabó la litigante, fue la administración de Ricardo Sheffield, y aunque contratas a quien contrates, y traigas a quien traigas, cuando está trabada una litigante, ya no te puedes mover de lo que contestaste. Entonces, ya no, lo único que se hizo fue de estar ganando tiempo, de una muerte que ya estaba más que enunciada, desde que se contestó la demanda y se trabó la litigante. Así de simple está la situación. Se estaban haciendo patos. Pero engañan a la gente, le venden esperanzas. Juegan con ese sentimiento de la identificación de la población leonesa con el club. Yo no lo quiero ver así porque el balón no estaba en la cancha del municipio. Me queda claro que el gobierno sí quiso usar su poder como autoridad, como gobierno, para influir en la decisión del poder judicial de la federación. Me queda claro que el gobernador quiso ir a hablar con los magistrados y hasta donde me reportaron, no sé si sea verdad o no, no lo recibieron. Entonces, es un asunto socialmente muy sensible, políticamente muy rentable, pero legalmente hablando, este es un estado muerto desde hace años. Ahora, ¿qué va a pasar con el estadio, con el bien físico, con el inmueble? Se asegura que no se le va a dar otro uso de suelo que el que tiene, pero sabemos que esto cambia, la próxima administración puede llegar a un acuerdo. Ya lo hicieron con la zona comercial que tú mencionaste, el estadio. Entonces, hay antecedentes que hasta pueden ser invocados por los nuevos propietarios, ¿no? Así es. Ahora, en este caso, primero vamos a verificar y a contestar la pregunta que hice hace rato. A ver, explícame eso. Club León AC es una asociación civil. Si hacemos memoria, hace algunos años, cuando empezó a hacer mucho ruido mediáticamente el tema del estadio de León, a iniciativa de Miguel Márquez... Cuando lo quiso vender valente. No, 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 hace poquito. A iniciativa de Miguel Márquez, el Congreso del Estado modificó el Código Civil y manoseó la figura de las asociaciones civiles. La asociación civil, por su naturaleza, es una persona moral sin fines de lucro y sin fines económicos. Es como de ayuda y diversión y docencia. Club León AC, que después se convirtió en Club León AC, pero en este caso es Club León AC, asociación civil, no puede tener patrimonio a excepción del que utilice para sus propios fines. Entonces, si ganó Club León AC, como su nombre lo dice, es una asociación civil que no nada más está conformada por Cermeño y por el señor de Zelaya. Debe de ver más asociado de los fundadores, de los que toda la vida, como tú bien comentaste, empresarios o figuras públicas o profesionistas, deben de formar parte de asociación civil. La pregunta es, ¿ya han sesionado en la asamblea de asociación civil, está de acuerdo? ¿Ya ratificaron a Roberto Cermeño como presidente de esa asociación civil o no? Porque hay muchas leyendas urbanas de que la asociación civil, que es la que ganó el juicio, y ya destituyó a Roberto Cermeño como presidente y al hijo. Aquí el punto es, primero es verificar cuál es la situación legal actual de la asociación civil. Segundo, no se descarta el tema de la expropiación, pero estamos hablando de por qué vamos a pagar dos veces algo que ya se pagó. Pues es que si expropias pagas, ¿no? Claro, es una indemnización conforme a su último valor fiscal. Esa es por acceso a la información, lo podemos conseguir fácilmente en la cuenta predial y catastral del municipio, y ahí viene el valor fiscal que tiene, y se tiene que actualizar, y se tiene que indemnizar en ese valor. Por causa de utilidad pública. Aquí hay un tema muy delicado. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Dice Toño Rocha. De eso a que sea utilidad pública, que la gente tenga un estadio de fútbol, hay un trecho muy largo. Hay prioridades, obviamente, que el tema del fútbol. Todavía no atendemos las cosas más importantes de lo más importante, y sin embargo, mediáticamente, socialmente y políticamente, estamos más preocupados por lo más importante de lo menos. Bueno, yo decía que ayer el gobernador debería haber estado hablando de lo que pasó en Salvatierra, del ataque a un hospital, y no del tema del club. En primer lugar, todo puede ser relevante, todo puede ser abordado, pero en primerísimo lugar, el tema era cómo es posible que ataquen a un hospital público. Y de la contaminación, y del tráfico, y de la impunidad, y de la corrupción. O sea, es increíble. Es increíble. Tenemos una agenda saturada de asuntos de extrema importancia y de especial y urgente atención, y sin embargo, la opinión se va a desviar al tema del estadio. ¿Por qué? Porque es políticamente rentable, y los aficionados son más ruidosos, y los ciudadanos que estamos ocupados todos los días, tratando de sacar nuestras profesiones, nuestras empresas. Ahora, déjame decirte que no siento a la afición particularmente preocupada. Mientras el club se iba jugando ahí, no pasa nada, ¿no? Sí, pero obviamente, ¿quién les garantiza que van a seguir jugando ahí con los antecedentes del señor Germán? No, tienen un contrato. Además, ¿de qué sirve un estadio sin equipo? Entonces, se va a litigar... Ahora, lo que se ve inviable es construir un nuevo estadio y comprar unos terrenos con recurso público, ¿no? Ya llevan años manoseando esa idea. El punto es la ubicación. Pero el punto es el recurso público, Iván. Bueno, no, obviamente, eso lo decimos ahorita, pero cuando ya tengan un proyecto, van a salir con que van a meter palcos y plateas de millones de pesos cada uno, y con eso van a financiar la construcción. El punto es la ubicación del estadio. Lo más óptimo, idóneo, serían los terrenos al lado del Chedragui, allá del antito del Estadio de León. Pero son del Grupo Valleres. Ellos tienen programado ahí, construir desde hace años... ¿Qué superficie hay ahí? ¿Perdón? ¿Qué superficie existe ahí? Ah, no, desconozco la superficie. Pero no es tan grande como el otro predio que se ha estado manejando en los medios locales, allá junto a la Estación Maravillas y a Soriana Maravillas, ¿no? Que se vayan al ejemplo del Estadio Unilife, que ahora se llama Acron, que por hacerlo tan bonito y tan lejos, pues todos los días es cementerio, está solo ahí. Bueno, no está tan lejos como Albarradones. No, pero aunque implementen rutas de camión, la gente ya está acostumbrada a tener un estadio en un lugar céntrico. O sea, Carlos Estadio tendría que... ¿Qué opción tienen, por ejemplo, los dueños de palcos? ¿Qué es su situación? Sí. Tienen una concesión a 99 años, que se ven, todavía le quedan como unos 40 y tantos años. Ellos pagaron, construyeron en teoría del estadio, con lo que pagaron de los palcos. Tienen acceso ilimitado a cualquier tipo de evento que se realice en el estadio, porque no nada más a los partidos de fútbol, pero legalmente no está obligado el club a que juegue el Club León ahí. Yo tengo mi palco y los eventos que hayan aquí, pues yo los puedo venir a ver. Pero si mañana los nuevos dueños deciden derruir el estadio, ¿qué obligación tienen con los palcoavientes? Tendrían que indemnizar proporcionalmente, que sería una vacilada, porque si tú pagaste hace 50 años, por decir algo, 10 mil pesos, entonces te indemnizo, te actualizo, el resto de los años, porque eran 99, te sobran tantos, y no lo harían con todos parejos. O sea, tendría que demandar uno por uno para solicitar la devolución de eso, porque no cumplieron con el acuerdo. No es un impedimento, pues, la existencia de palcoavientes para que hagan lo que quieran ahí. Esa es la idea. ¿Qué crees que vaya a pasar? Digo, no eres pitonizo, ni mucho menos. A mí cuando me hacen esa pregunta, ¿quién cree que va a ganar las elecciones? Siempre me molesto. Digo, a ver, pues no soy adivino, soy analista. Pero en el corto plazo, ¿qué posiciones van a tomar los actores con respecto a esto? ¿El escándalo en qué puede derivar? Por la poca experiencia que tengo, van a llegar a un mal arreglo ahí misterioso, me deshombrío. O sea, es casi casi un secuestro virtual del estadio para cobrar una lana por él. Así es, porque la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto le costó ese estadio? ¿Cómo para que se dé a él? ¿Cuándo lo pagó? Era de una asociación civil. En su momento, como lo comenté hace rato, Carlos Medina quiso revocar una donación de los terrenos que había dado y se le hizo bolas el de engrudo porque resulta que lo que quería revocar ya se lo había tomado el mismo gobierno para hacer ahí en Guleman. Bueno, pues mucho ruido mediático en torno al tema, pero pocas nueces en general, ¿no? Sí, no, el punto aquí es que Río Revuelto ganancias de pescadores. Obviamente llevamos años y hay mucha gente interesada en hacer un nuevo estadio porque eso implica un negocio multimillonario. Y si ponemos atención, pues el gobierno está muy... es muy afecto, muy adepto a los negocios de ese tamaño. Entonces, claro, que no nos sorprendamos cuando hagan un anuncio común y platillo de que van a hacer un... Ya ves, ya estás dando una perspectiva de lo que puede pasar. Así es, cuento. ¿Un anuncio preelectoral de Miguel Márquez? ¿Vamos a tener un nuevo estadio en León para causar impacto? Pero lo va a anunciar nada más en lo que pasa en la euforia política. Ese es un... No, además lo anuncia y se va, pues él ya termina en unos meses. Como han anunciado cuatro veces el tren interurbano, porque según dice, es rentable políticamente, pero pues la verdad, estamos hablando de una inversión multimillonaria. Cuando él era socio del Club León y del Grupo Pachuca, Carlos Slim, pues todavía podíamos presumir que él sí tenía el know-how más que el dinero y tenía el ánimo de crear un estadio porque es un negocio bien manejado, pues muy rentable. Desde el nombre del estadio hasta los locales de aledaños, todo lo que se ve en el interior, en la taquilla, en los espectáculos que se pueden hacer. Entonces, de que como negocio es rentable, lo es. El punto aquí es que el gobierno lleva años metiendo la mano a un asunto que debe haber sido manejado entre particulares y aquí estamos pagando las consecuencias. Y sigue así, y seguirá así. Bueno, Iván Omar, pues pronto platicaremos de esto, pero quizás acá en el estudio te invitaremos, ¿no? Ya cuando se anuncien algunas de estas decisiones. Un saludo a tu auditorio y a todos. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre estos temas y por atendernos, darnos tu tiempo. Buenas tardes. Estamos a la orden. Muy buenas tardes. Hasta luego.